Ya viene el Señor Poderoso y será llamado Emanuel, porque Dios está con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Estamos al inicio de esta semana, de una semana que nos invita a ponernos en un silencio interior para prepararnos siempre más en estos días que se acercan al gran evento de la salvación. El Señor viene y está con nosotros. Se hace presente en nuestra historia. Quiere compartir nuestra naturaleza humana, compartir lo que nosotros vivimos, angustia, dolores, sufrimientos, pero también es para traernos alegría, paz y esperanza. Es con este Espíritu que celebramos la Eucaristía, diciendo, ven Señor Jesús, ven, tráenos esa esperanza que en estos tiempos difíciles muchas veces viene menos a nuestro interior. Trae sobre todo la paz, la serenidad y la alegría. Para que podamos vivir esta Navidad particular en nuestros hogares, con un espíritu nuevo, puede ser que este año nos toque poder vivir el sentido más profundo de la Navidad sin tantas preocupaciones de cosas materiales, pero sí vamos a lo esencial. Por eso, antes de celebrar nuestra Eucaristía, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso y Bueno, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha con bondad, Padre, la plegaña de tu pueblo, y ya que nos alegramos por la encarnación de tu Hijo único, concédenos alcanzar el premio de la vida eterna cuando Él vuelva en la majestad a su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Cantar de los Cantares Aquí viene mi amado, saltando por los montes, retozando por las colinas. Mi amado es como una gaceta, es como un venadito que se detiene detrás de nuestra tapia, espía por las ventanas y mira a través del enrejado. Mi amado me habla así, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, mira que el invierno ya pasó, han terminado las lluvias y se han ido. Las flores brotan ya sobre la tierra, ha llegado a la estación de los cantos, el arrullo de las tórtolas se escucha en el campo, ya apuntan los frutos en la higuera y las viñas en flor exhalan su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que anidas en las sentiduras de las rocas, en las grietas de las peñas escarpadas, déjame ver tu rostro, y hazme oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro encantador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al son del alba. Demos gracias a Dios al son del alba, que la vida acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos, alabémoslo. Demos gracias a Dios al son del alba. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios al son del alba. Demos gracias a Dios al son del alba. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Cantemos gracias a Dios al son del alba. ¡Aleluya, aleluya! Emanuel, Rey y Legislador nuestro, ven, Señor, a salvarnos. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si la primera lectura en el Cantar de los Cantares es el Amado el que se pone en camino hacia la Amada, En el Evangelio de hoy es María quien, impulsada por el amor que se gesta y crece en su seno, se pone en camino presulosa hacia el encuentro con otra mujer, también ella portadora de vida. En un pueblo de Judá sin nombre y en medio de la cotidianidad del día a día, ambas comparten en la complicidad de quienes se sienten bendecidas por el Dios que hace fecunda la vida, la alegría que brota en su interior y que necesita comunicarse. Nada es imposible a Dios. Hoy el texto del Evangelio corresponde a lo que nosotros rezamos en el segundo misterio del Rosario de los misterios gozosos, la visitación de María a su prima Isabel. Es realmente un misterio, una silenciosa explosión de un gozo profundo como nunca en la historia nos había narrado. Es el gozo de María que acaba de ser madre por obra y gracia del Espíritu Santo. Gozo en el alma y en el rostro de Isabel y en el niño que salta de alegría dentro de sus entrañas. Las palabras de la prima de María traspasarán los tiempos. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. La alegría es inseparable de la fe. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? La alegría de Dios y de María se ha esparcido por todo el mundo. Para darle paso basta con abrirse por la fe a la acción constante de Dios en nuestra vida y recorrer camino con el niño, con aquella que ha creído y de la mano enamorada y fuerte de San José. Por los caminos de la tierra por el asfalto por los adoquines o terrenos fangosos un cristiano lleva consigo siempre dos dimensiones de la fe la unión con Dios y el servicio a los otros. estamos a la puerta de la Navidad dejémonos en este día visitar por aquella que nos trae el esperado de los tiempos que la alegría de la madre nos ayude a reconocer la presencia del Hijo en nuestra realidad y que esta presencia nos haga también a nosotros saltar de alegría para ponernos en marcha hacia el encuentro del Señor que viene. Dejemos tiempo hoy al encuentro a los encuentros alegrémonos de la vida de quienes nos rodean y de la nuestra demos tiempo a lo importante que está casi siempre en las cosas pequeñas que con frecuencia no valoramos y mantengamos una esperanza activa que intenta recorrer los caminos de la justicia de la paz y la misericordia porque tenemos la fe de que lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá en nuestras vidas. Continuemos en esta meditación y en esta reflexión porque el Señor viene. Padre te presentamos nuestras súplicas para que todos nosotros nos dispongamos a recibir a Cristo como lo recibió María y como ella conservemos sus palabras en el corazón. por la Iglesia que ha recibido como la Virgen María la misión de dar a luz a Cristo para que sepa ser lo presente en medio de nuestro mundo roguemos al Señor escúchalo Señor te rogamos para que la fiesta del nacimiento del Señor aleje las tinieblas de quienes viven sumergidos en dudas e incertidumbres y colmen los deseos de quienes se sienten descorazonados y tristes roguemos al Señor escúchalo Señor te rogamos por todos los que en las próximas fiestas estarán lejos de sus hogares para que encuentren los demás solidaridad comprensión y ayuda que mitigue su dolor y su nostalgia roguemos al Señor escúchalo Señor te rogamos por la sociedad en que vivimos para que recupere el sentido cristiano de la Navidad roguemos al Señor escúchalo Señor te rogamos por nosotros que nos disponemos a celebrar la Navidad del Señor para que vivamos esta fiesta con sentido cristiano en convivencia fraternal roguemos al Señor escúchalo Señor te rogamos Dios nuestro que elegiste como templo de tu permanencia María la muy humilde hija de Israel escucha nuestras plegarias y concédenos vivir siempre plenamente adheridos a tu voluntad imitando la obediencia del verbo que vino al mundo a cumplir las Escrituras te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Padre de bondad acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y con tu poder conviertes en sacramento de salvación te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios el justo y necesario en verdad el justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque eres el Salvador que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado para que su verdad destruyera a los ignorantes su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles al acercarse el tiempo de que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación llenos de confianza en tus promesas cantamos Padre con filial alegría el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría en el corazón porque sabemos que el Señor viene una alegría grande y una alegría también agradecida a nuestro Padre Dios por habernos dado su Hijo nuestro Salvador con las mismas palabras de Jesús elevemos nuestra oración Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten vida de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es Jesús Este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices todos nosotros invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que no sea que no que no Gracias. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la participación en estos divinos misterios proteja continuamente a tu pueblo, para que entregado plenamente a tu servicio, goce con abundancia la salvación del alma y del cuerpo. Que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.